Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pkx de hermanitos, que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos a reaccionar a las nuevas carreras, pero antes vamos a llevar a mi mascota a beber que tiene un poco de sed el pana pero si chicos, voy a intentar guiñar, vale, lo intentaré chicos no prometo nada, pero si intentaré guiñar, eso espero, vale, venimos por aquí rápidamente dejamos a... Felitúa, ¿puedes beber por favor? ¿qué le pasa? no quiere beber, se ha bugeado mi mascota chicos, no me lo creo, pues nada Felitúa, mira que vine por ti, pero no quiere beber, pues nada, se rehúsa chicos, se rehúsa madre mía vale, no pasa nada, ¿por qué? porque vamos ahora sí a jugar carreritas chicos se viene, ¡eh! ¿qué ha pasado? que soy invisible de repente chicos, pero esto es broma hoy es el día de las bromas, ¿a que sí? hoy es el día de las bromas chicos no lo sé, o sea, eso no ha sido entrar a la casa salirme de la casa y de repente soy invisible pero ¿qué está pasando? no lo entiendo y puedo saltar y todo chicos esto es alucinante, ¿eh? esto, esto, esto parece una broma de la vida pero no, es una realidad de la vida a ver, ¿qué pasa si me bajo de la moto? de la moto, madre mía, de la bici nos bajamos bájate Felit y aparezco otra vez aparezco otra vez ¿qué pasa? como que mi cuerpo se queda por fuera chicos no entiendo nada, de verdad es que mirad, no tiene ningún tipo de sentido y mi personaje se queda pedaleando y levitando no sé yo, pero esto es muy extraño chicos de verdad cosas extrañas y estas a ver si puedo recibir por aquí premios es que me dejas recibir premios y todo pero lo raro es esto que soy literalmente el hombre invisible chicos ¿y qué pasaría si me tiro por el vacío? aparezco invisible aún aparezco invisible aún chicos no entiendo nada chicos de verdad, ¿eh? no comprendo nada no comprendo ser un hombre invisible chicos de verdad no lo termino yo de comprender a ver, voy a buscar mi cuerpo porque en teoría tendría que estar en la misma zona donde la dejé digo yo llamarme loco es que mira, puedo hacer hasta truquera ¡miradme! ¡estoy ahí! no tiene sentido chicos ¿a alguien le ha pasado esto? no sé, es muy extraño es muy extraño chicos de verdad sin palabras sin palabras hace mucho no me pasaba esto me ha pasado a mí una vez y con esta dos no sé es muy extraño chicos es extrañísimo hermanitos pero no sé un bug muy normal sí que no es pero bueno Feli a ver, bájate bájate de la bici y ahora me queda que no me puedo mover chicos que no me puedo mover ¿what? mirad quito la bici y como que se queda bug con un móvil invisible que no tengo en mano pero bro no tiene sentido chicos que no me puedo mover hermanos que estoy como pegado al suelo que estoy pegado al suelo literalmente ¿alguien entiende o comprende algo chicos? ¿de verdad? esto parece broma esto parece broma a ver si me teletransporta no me deja teletransportar ¿what? que no me deja teletransportar chicos rarillo ¿eh? muy rarillo chicos la verdad muy muy rarillo realmente no sé chicos tengo mucho miedo tengo bastante miedo chicos de verdad no entiendo nada yo yo de verdad te prometo que no entiendo nada en lo absoluto me han dado wow un nuevo objeto curioso ¿esto que es? una especie de como de colores un pet pot de colores ¿a que sí? está guapo está guapo la batería como raro trolleando un poco chicos no no sé yo no termino de furular bien pero a ver todas están aquí vale vamos a ver si esto por aquí perfecto tampoco me deja abrir las no me deja abrir los stickers se ha buggeado la pegatina de chicos ahora menos mal menos mal que me sigue se ha bugged bueno está bugged pero más más aún no sé una locura pegatina desbloqueada muchos créditos por descubrir participaste en el evento archivos xd 2022 plumas colores y diversión únete al evento de pkxd mardigi 2022 ahí está y poco más estos serían los que me faltan por abrir a ver me queda otro esto parece una caca ¿a que sí? pues no bueno realmente es como una especie de silueta del emoji de caca pero de oro y con un me gusta no sé me gusta tu foto dale me gusta a 50 fotos durante el evento semana la moda xd ah curioso a ver si me deja mover ahora que va chicos estoy completamente bugged hermanos de verdad no me puedo mover chicos yo que quería ir a la carrera para poder jugar una pero al parecer se va a tener que aplazar hasta un próximo episodio a ver si le hago click aquí me manda pero estoy bugged no me deja mover como como pretenden que entre si no puedo moverme que no me puedo mover chicos esto no tiene sentido parece una broma eh parece una broma chicos de los inocentes pero que va el personaje se ha quedado super mega buggeado chicos de verdad no me puedo mover f f en el chat pues nada ya lo que tendremos que hacer es esperar al siguiente episodio es que mirar por más que alce mi mascota la deje no me desbugueo no me deja teletransportar tampoco no me deja hacer nada básicamente solo me deja llorar y llorar porque de verdad no sé y teniendo aquí la carrera al frente que por cierto ya que estamos vamos a reaccionar un poco al sitio está guapísimo está muy chulo el sitio carrera de recuerdos pero lástima no poder jugar en este episodio chicos bueno ya próximamente se me trae el episodio jugando jarreritas pero bueno no sé ha sucedido lo que ha sucedido chicos pero bueno chicos es lo que hay hermanitos así que nada espero que les haya gustado el episodio a ver si me tomo una foto que pasa what que me puedo tomar una foto cuerpo completo que de repente está blanca la pantalla alguien comprende algo chicos yo pregunto sinceramente alguien comprende algo que la pantalla está blanca ahora no sé chicos ya me salgo y ya está o sea tampoco pasa nada así que bueno así ha sido el episodio de random cosas super random que pasan en pkwt así que bueno espero que les haya gustado el vídeo recuerda que yo soy feliking chao chao chau